Amigos seguidores del béisbol llegó el día esperado por todos porque el país lo necesita y la fanaticada los reclama hoy corremos las cortinas del torneo otoño invernal 2020 2021 del pasatiempo nacional las águilas y baeñas siempre presentes en la vida de sus fanáticos aún en momentos de turbulencia política fenómenos naturales y ahora una pandemia mundial salen al terreno en busca de la corona 22 en su gloriosa historia en un año de enormes retos la directiva aguilucha premia a sus seguidores con una colección de estelares raras veces vista en la historia reciente de nuestro béisbol con ellos el éxito está asegurado